¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ese no, tío! ¡Hay que ir a por el otro! ¡Once! 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 ¡Quince! ¡Oh! ¡Me falta el veinte! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que tirarlo para atrás! ¡Espérate, espérate! ¡No, pero para ahí, ¿no? ¡Inútil! ¡Dios, qué cosa más... ¡Zoquete! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡Si hubiera rebotado para el otro lado, tío! ¡Me lo hubiera hecho! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Gira! ¡Sigue, sigue! ¡Que me lo paso! Bueno, me lo paso no ¡Come on! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Pero eso no es bingo, eso es línea! ¡Esto es mentira! O sea, esto no es Balth turn bingo, es Balth turn linea, digo yo Vale, vamos a hacer este de Neon Stairs Run ¡Eh! ¡Me perdí! ¡Ah! ¡Vale! Esto es lo de caer así que pareces un surfero ¡Uh! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ostras, tío! Es que si no... Aquí, si corres mucho, te matas Y si corres poco, también te matas Con lo cual... ¡Eh! Qué fácil, tío Try to stop pro Vale, no entiendo un carajo De qué es esto de try to stop Vale, 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 para, 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 para Ah, ah, ah Ah, vale, o sea, lo que tengo que intentar Es parar, vale, vale No Pero tío Eh, no entiendo nada, o sea ¿Y cómo lo hago? Para, 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 para Eh, toma Madre de Dios, espérate Para, pero Pero si es que llego ya sin cabeza, hijo mío de mi vida Eh, no Dios mío, ¿y cómo lo hago, tío? O sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Vamos a ver Ah, ah, ah Vale, casi, 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 casi O sea, lo, lo he, casi, mira, mira, mira Lo acabo de hacer y no sé Cómo, tío, o sea Ah, 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 ah Pero, ¿cómo se me parte a la mitad el cuerpo ahí? Vamos a ver, es que es hacer eso Pero, claro Ah, no ¿Y si me suelto así? ¡Oh! O sea, acabo de salvarme y Santa Claus me está haciendo algo raro ¿What? Pero, pero, espérate, esto O sea, no, no No quiero saber lo que está pasando ahí, ¿vale? Pero, eh, espérate, espérate O sea, en realidad todavía no me lo ha pasado A ver si lo consigo Para, 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 para Vale, 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 para, 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 para Lo conseguí, lo conseguí Pero, pero Tienes que salir Espera Este tío es tonto Este tío es tonto O sea, si es que lo había conseguido, tío Pero Para, 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 para Ah 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 Vale, 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 vale Ahora sí Ah Para, quítate Santa Claus, por favor Get the fuck out Yo pensaba que me lo había pasado Pero Vale, o sea, tengo que Oh Dios, lo que me ha costado esta basura, chaval Vale, vamos a hacer esto Swall throw hard Que me gustan muchísimo los swall throw Ya lo sabéis vosotros Ostras, pero Es que Madre mía O sea, pero ¿Por qué me ponen todo tan juntito? Es que no sé No O sea, ¿tenemos que tirar a todos? What Ostras, espera Este, este pesa Pero, ¿qué haces, tío? Y ha puesto Pues mato a Santa Vale, y si le doy esto del 1 ¿Qué carajo es? Ah, que me da más cuchillos Ah Lo que pasa Claro, lo que pasa que ahora Espérate, espérate Tendremos que gastar esto primero Porque si no Eh No, no puede con todo El tonto este Oh Oh Acabamos de hacer ahí un combo breaker Que te mueres Vale, perfecto Espérate Pero Ay Toma entorgerol Sí señor Eh Eh Toma Vale, vale, vale Y entonces Ahora Si le doy aquí Ah, me da más Vale, vale, vale Así Igual Bueno, Justin Sorry Sorry Bueno, da igual Vamos a ver Dale, dale No me lo puedo creer A ver si me da más Ah, sí, me da más Hombre Pues entonces no es tan hard ¿No? Digo yo Vamos Oh Sí señor Hombre Sí señor Vale, vamos a hacer este Robswing Colors Eh, ya sabéis que yo Los Robswings Me 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 Amputar Muchas Partes Oh De Oh 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 Pero Sujétate Pedazo de inútil Ahí está Ahí está Ahí Bien Bien De momento Muy bien O sea Es complicado El mapa Parece que no Pero tiene muchas cosas Y podemos liarla En cualquier momento Si no nos lo sabemos Claro Vale 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 Ahí estamos Sí señor Ahora Tenemos que Caer Agarrar Aquí Vale Bien Ostras Tío Espérate Que me he enganchado Que me he enganchado Este es tonto Tío Pero que Que no se suele Nada macho Lo he tenido que reiniciar O sea Me quedo enganchado Ahí Con la pierna Es que A cuento de que Salta Y se engancha Con las piernas No lo entiendo Yo tampoco Pues nada Me he tenido que Reiniciar el mapa Otra vez En fin Vamos allá Pero 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 pasa ¿Por qué me meto En el sitio Más difícil Tío O sea Me he metido En el sitio Imposible Macho O sea No podía haberlo hecho Como cualquier ser humano No Oh Vale Perfecto A ver Vamos a ver Ahora tenemos que ir Para allá Ahí está O sea Pero tío Es que esto Ahora Es complicado De reaccionar ¿Cómo lo hago? Ahí Perfecto Ahí estamos Sí señor Bien 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 No sé por dónde Tengo que ir No sé si tengo que ir Hacia abajo Supongo que sí No Chaval Pensaba que me moría Vamos Por favor Dime Dime que llego Tío Dime que llego Bien Anda hacia adelante Sí Sí No me lo creo No me No me No me No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Vamos Madre mía Chaval O sea ¿Cómo puede ser Que me pase a mí Eso de llego Las cosas que me pasan En este juego Tío No son ni medio normales Llego a la meta Y justo En la meta Se me mete la cabeza Para abajo Para lo hondo Pues nada Vamos a ver Y ahora ¿Cómo hago yo esto? Espérate Mira, mira, mira Cómo me muevo Mira cómo me muevo Es que no puedo tío Voy a intentar Darme la vuelta Ahí está Bien, bien, bien Partiendo de ahí Vale Ya podemos hacer algo O sea tío Es que No entiendo Las cosas que me pasan Es alucinante Vale Ahí Y ahora tenemos Que soltarnos Bien, bien, bien Se supone Que ya estamos Donde la meta ¿No? Se supone Vale Por favor tío No te me enganches No te me enganches Ahí está Vale Este se llama survive Así que Hay que sobrevivir Ah, ah, ah Para, para, para No, 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 no No, no, no Que si se me acerca la cara Me explota No, 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 no Joder, macho Pero, pero Inútil No No, 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 no Que me va a pasar otra vez lo mismo Para, para Mira, mira Y me explota Y me explota en el ojete Pero tío O sea No puede ser ¿Por qué? Párate Párate Por favor No Es que Es que es imposible Es que siempre me va a explotar ¿Y cómo lo hago entonces? Vamos a ver Ah Ah No, 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 no Ahí está Ahí, ahí, ahí No Sí, sí Ahí arriba Oh, oh Lo he hecho Lo he hecho Oh my god Tío Oh my god Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si os ha gustado de verdad Dadle muchos likes Como siempre Porque básicamente Es lo que nos ayuda A motivarnos No sirve para nada más Pero nos motiva muchísimo Recordad que si no estáis suscritos Os podéis suscribir Y que en la descripción Tenéis tantos listas de reproducción Súper interesantes Como pues Mi Twitter Mi Facebook Etcétera Etcétera Así que nada chicos Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!